Hoy en día creemos que Colombia tiene un potencial grandísimo porque el agro de la manera de poder dar mayor empleo, generar empleo y hay cultivos tan importantes como la fresa que pueden generar entre 5 y 6 empleos por hectárea, la piña también te genera varios empleos por hectárea por lo tanto tenemos la ventaja competitiva de poder sembrar y cosechar durante todo el año lo cual te da una competitividad versus todos los otros países que tienen estaciones y no pueden cultivar y no pueden exportar durante todo el año Colombia tiene esa ventaja grandísima versus los otros países